y Hola Rafael de Orozco alias el Rafita en esta ocasión estamos en Arbolitos aquí en la zona de Ensenada me vine a pescar con la familia vienen, los presento mi hermano Víctor el mayor mi hermano Diego el chico mi hijo el grande el Robert mi sobrino Luisito y mi sobrino Gael Arregael estamos alistando las cosas vamos a ver como nos va en la pesca ahorita nos vemos amigos vamos a tirarla vamos a dejar que caiga hasta el fondo le vamos a dar vueltas para que quede estiradita lo que no debemos de hacer es traernosla arrastrando por el fondo porque como hay muchas piedras se nos va a atorar el plomo cuando lo vayamos a sacar vamos a darle un calón para arriba y traernosla en china para que el plomo no baje hasta las piedras y no se atore también si traen pescado también denle machín primer calicón ya marca de kilito que onda mi gente pues nada mas salio este calicón vamos a movernos de punto a ver si encontramos mas peces esto es lo que no debemos de hacer mi gente hay que cuidar los lugares donde vamos a pescar ahorita vamos a tratar de llevarnos todo lo que no se pueda pues ya ya este quedara a conciencia de todos los que estamos dejando nuestro cochinero aqui hay que cuidar nuestros lugares de pesca amigos esto es esto es para divertirnos no para hacerle daño a a estos lugares tan bonitos ahi esta amigos chequen estas vistas no mas lo que tenemos en la bella encenada lo que tenemos en la bella encenada que chingon se mira el charco eh que chingon se mira el charco eh que chingon se mira el charco eh lo que tenemos en la bella encenada estreen en la bella encenada lo que tenemos que不管 la vez des Grandes Gracias. 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 Un lenguadito compitas. Nos venimos a al hacer un rato yo que ya no picaba. Y ahi esta un lenguadito. Una foto y va de regreso para atras porque esta mucho bebé todavía. Ya que no sacamos pescado Unas carnitas para el camino Ahí nos estamos viendo en el próximo video ¿Qué agarraste pa? Lo que pasa es que tú eres vegetariano Agarraste algas ¿Y la carnada qué onda? Luego compras el camarón coctelero, ¿no? El granotote